Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. El 14 de julio se conmemora el inicio de la Revolución, que al decir de Gauté, comenzó una nueva época para el mundo, la Revolución Francesa, la cual tuvo como finalidad el derrocamiento del orden religioso, político y social cristiano, sostenido por el trono y el altar. El llamado siglo de las luces, con su filosofía naturalista en Pía, dio paso a la Revolución, que en nombre de la razón, paradójicamente representada por una prostituta, entronizó las emociones y exaltó las pasiones de tal modo que en lugar de alumbrar, oscureció las conciencias, sembrando la muerte por doquier. Ya que, como bien afirmase Donoso Cortés, para aquellas sociedades que abandonan el culto austero de la verdad por la idolatría del ingenio, no hay esperanza ninguna. En pos de los sofismas vienen las revoluciones, y en pos de los sofistas, los verdugos. Así, la Revolución Francesa, bajo el lema de fraternidad, libertad e igualdad, masacró, de la manera más cruel y despiadada, a miles de inocentes dejando a Francia, la hija primogénita de la Iglesia, sumida en una ola de violencia, de anarquía y de terror. Sin embargo, la tribulación suele ser un campo fértil de donde brota el heroísmo y la santidad, y la brutal impiedad aunada a la atroz persecución religiosa desatada por la Revolución Francesa, provocó que en la región de la Bandé surgiese la heroica y ejemplar resistencia de unos hombres sencillos y humildes que con el sagrado corazón de Jesús por bandera, bordado en sus ropas cerca de su corazón, solo tuvieron un honor y una gloria, el honor y la gloria de Dios. El alzamiento contra el revolucionario de los humildes bandianos que el ejército creyó poder extinguir en cuestión de días fue tan formidable que la Convención Revolucionaria encomendó al general Touhou la nada encomiable tarea de arrasar con la región de la Bandé y de exterminar a todos los bandianos utilizando para ello los métodos que fuesen necesarios. Para ello, el ejército republicano puso en marcha un plan de represión brutal contra los campesinos, dejándoles solo dos caminos, aceptar la anticristiana filosofía revolucionaria o morir, fraternidad o muerte, en lenguaje revolucionario. Para ello, pusieron de ejemplo la ciudad de Barré, la cual fue incendiada por completo y todos sus habitantes, mujeres y niños incluidos, fusilados. Sin embargo, esto no mermó un ápice la determinación de los bandianos de defender el reinado de Cristo. Por el contrario, los contrarrevolucionarios siguieron su lucha. Sus importantes victorias, obtenidas contra todo pronóstico, pero sobre todo su tenacidad, valentía y nobleza, les ganaron la admiración y el reconocimiento de muchos, incluyendo al propio Napoleón. Sin embargo, su fidelidad a los principios perenes de la Iglesia, que les impidieron aceptar las engañosas negociaciones ofrecidas por los revolucionarios, la evidente superioridad en armas y número del Ejército, el arresto y asesinato de sus principales líderes, aunado a una serie de reveses y traiciones, acabó, después de tres años, con la magnífica y heroica resistencia de unos campesinos que suplieron sus pocas armas y su nulo conocimiento militar, con su gran valentía, su fuerte determinación y su inquebrantable fe. Esta fe fue la fortaleza de los bandianos, quienes sufrieron una violencia tal que asombró y aterrorizó a varios revolucionarios. El general revolucionario Westerman llegó a exclamar, ya no hay la bandé, ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y niños. Una proclama de 1973 declaró, la bandé acabará despoblada, que el terror no deje de estar a la orden del día y todo irá bien. Los métodos utilizados para acabar con los bandianos fueron varios. Entre ellos, las columnas infernales, llamadas así por incendiar todo a su paso. El método del exilio, que consistía en colocar a los prisioneros maniatados en barcas previamente agujereadas para que se hundiesen en su paso por el río Loira. El envenenamiento de los pozos. La muerte de los prisioneros debido al hambre, al frío y a las enfermedades no atendidas. Además, los niños más pequeños fueron aplastados bajo los cascos de los caballos revolucionarios. La bandé, aunque aparentemente derrotada, no ha sido olvidada. En 1985, el historiador francés Reynal Secher defendió en su tesis de Estado que la bandé había sufrido un genocidio calculado por el mismo Estado. Y en el 2002, 2007, perdón, nueve diputados franceses, basándose en los trabajos de los académicos Secher y Ragón, presentaron una propuesta en la Asamblea Nacional proponiendo el reconocimiento del genocidio bandiano. Sobra decir que la propuesta fue rechazada. Sin embargo, la sangre de los mártires siempre es fecunda y gracias a ello no solo no se perdió la fe en Francia, sino que de ella siguieron surgiendo grandes santos, entre los que destacan el santo cura de Ars y santa Teresa de Lisieux. Además, la lucha por defender el reinado social de Cristo de los bandianos sigue sirviendo de ejemplo e inspiración para nuestros días, en los cuales la revolución en curso sigue buscando la inversión de la ley natural a través de una nueva religión, que a la vez que en Dios al hombre, busca eliminar toda oposición a su perverso objetivo de desterrar a Dios de la faz de la tierra. No obstante, ante la soberbia e impiedad actual, la hija del liberalismo revolucionario, siguen resonando las sabias palabras de San Pío X. Debemos repetir con la mayor energía en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que cada uno se encarga de enseñar como maestro y legislador. La ciudad no puede edificar sino como Dios la ha edificado. La sociedad no puede establecerse a menos que la iglesia ponga los cimientos y supervise la obra. No, la civilización no es algo por descubrir, ni la ciudad nueva se construye sobre nociones vagas. Ha existido y aún existe. Es la civilización cristiana. Es la ciudad católica. Solo tiene que ser establecido y restaurado continuamente contra los ataques incensantes de soñadores locos, rebeldes y sinvergüenzas. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en Busca de la Verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, Twitter, Facebook, Substack, bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.